Música Estamos a bordo de nuestro Kaka Marami Ocean Sprite Música Y podemos ver un gran grupo de delfines, narices botellas que nos acompañan temprano ahora en la mañana Estamos entrando al canal Bolívar entre la isla Isabela y la isla Fernandina Aquí tenemos un gran grupo de este especie de delfines que nos acompañan Música 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 way to begin the day, isn't it?